No recuerdo lo que hice, beso que te hice, no paso, no paso Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo, no paso, no paso Puede que tengan razón, pero no dices así, que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleta con dinamita, atractiva como la reina prodita toda la noche perre Ae, ae, con la mano en la pared Ae, ae, y no sé, qué pasó conmigo después, creo que de tragos me pase Puede que tengan razón, pero no dices así, que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Dale mambo Tú no tienes nada que decir, cara dura, dijiste a las diez y llegaste a la una, la otra vez Y me quedé esperándote, yo también, tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura, dijiste a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro, que pasarla bien un rato, puede que tengan razón Pero no dices así, que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso ¡Vileva!